... Jóvenes que desafían a la sociedad con su indumentaria y su música Del punk al tecno pasando por el hip hop o el club wear Son las tribus urbanas de los noventa Conoceremos cómo se vive la noche del sábado en cinco grandes ciudades del mundo Los más famosos raperos y bailarines hip hop cuentan con el nacimiento de un estilo muy peculiar El steep wear Bertrand Dondé es un diseñador de ropa gay Prendas cómodas y exclusivas con la etiqueta junkie La historia del punk contada por sus creadores Documentos inéditos sobre la verdad y también la mentira de esta tribu urbana Caro, Manal y Tandra son tres jóvenes de muy diferentes estilos La profesión y el ambiente influyen mucho en su aspecto La revista ID es el escaparate de la moda juvenil inglesa Desde hace 15 años impone el estilo de la calle A Inga Junte todo el mundo la conoce como Bambi Beautiful Tiene 40 años y ha pertenecido a muy diversas tribus Frente a la rígida estética del diseño El club wear propone ropa alegre y divertida para ir a bailar Los creadores de la Honey Suckle Company reciclan todo lo que cae a sus manos Sus prendas son originales y sobre todo atrevidas Apartas son originales y sobre todo atrevidas Los creadores de la ley A регiornal y Tandra sonNews Olimpán Con una rígida estética de la tecnología